Yo decía que me emociona muchísimo que sea una muchacha como Freire Abreu Gainza, la autora de esta película, ¿no? Deje contarle a los jóvenes una y otra vez. A pesar de que siempre yo llevo 60 años ya recordando este acontecimiento, lo más importante aquí, el estadio de Pelota, el periódico, una escuela, la persona de las principales avenidas lleva siempre el nombre escrito Argentina. Me gustaría que un camacho no podemos en el programa de una hora con tanto de su historia. Regina ha sintetizado este libro que a mí me aportó mucho y ahora el libro también de Orlando que va a estar un rato más adelante con nosotros. La cantidad de información que aquí es imposible en el suelo. Pero lo que sí he sabido es que después de la historia, un camacho abilera, nacido con ti, pero desarrollado como guantanero literalmente, aquí se punta como el compatiente revolucionario del 30 de noviembre, al frente del calzamiento del grito, etcétera, de repente le aparece, y en los textos que se encuentran después de la historia, se dice que aparece como el hombre del fin de hoy, buscado literalmente para cazar y matarlo, sin embargo no es el que se puede. ¿Cómo es que llega a camacho, que apenas acaba de ativar a las villas, a dirigir acciones sabotales, a conducir ese movimiento que levanta en armas a todo el pueblo, aunque era una... Muchos dicen que era el levantamiento de Cabo Loco, o el distrito naval, ¿cómo se unen la Marina y el pueblo? ¿Cómo termina siendo esto lo mismo? ¿Cómo decirlo ahora? ¿En diez minutos? Lo que me incluo acabas de decir, poder en breves minutos responder a la pregunta tan prolongada de tantas cosas, de tanto tiempo, no es una cosa fácil. Lo que te puedo decir, desde muy temprano, ya existía la inquietud de producir una acción que aliviera la acción que las fuerzas armadas de los justos estaban venciendo contra el grupo que se estaba desarrollando en la ciena manera de dirigir con el pueblo. Y en esa batalla estaba su pueblo. El pueblo trató en distintas ocasiones para poder producir los restos. También el presidente de la Escambra y que no se había logrado en un intento muy importante que se conoce como la de los 25 detenidos, que era una representación de todos los municipios de la provincia, pues, fue la fuerza. Porque la detención de aquellos que todos tenían responsabilidad en los municipios y en los municipios no significó ninguna debatia con tal de la jurisdicción de los que se dejó. La provincia tenía organización. Se mantuvo una organización aún con una afectación muy grande que era de la detención de los 35. En ese momento me han trasladado levantamos a Santiago y yo estoy organizando el segundo refuerzo a la sierra y se da el refuerzo a los 35. Entonces, Fran me plantea que va a mandar el refuerzo a Patito Cruz y yo me vi a venir a la provincia de la Vila. Hice una inspección y regresamos a Santiago y nos vamos a parar. Fran dice, pero usted ha decidido que tuvo a suma la responsabilidad de la jefe de acción de la provincia de la Vila. La Vila es una provincia con historia. En el tiempo que él le decía en la jefe de la Vila y no debe ir. La Vila estaba pidiendo un refuerzo para todos los escritos que se había escrito y que todos los 35 querían algún refuerzo. Fran decidió que eso era Tamacho. Entonces, pues, asumimos la responsabilidad. Tamacho que era Jordán de Santiago y que era aquí con el nombre de Jacobo. La persona que era con el nombre de Jacobo después del 5 en la Vila me pidieron el nombre de Ayacón que es como que me desenvuelvo en el Habano Interior cuando me trasladaron de la Vila para el Habano Interior y yo no quería irme de la Vila porque yo tenía todas mis relaciones porque yo tenía demasiado temor. Ahora, ¿por qué? Yo digo que existía ya una relación. Había una historia, había una fuerza moral y yo hoy se vi en un atorio total de la gente. y muchos compañeros que yo había de veces que era Juan Pablo Rodríguez nos ayudó muchísimo. La fuerza amargosa se llamaba la fuerza de la Vila. Y todos los dirigentes que se quedaron fueron... ¿Y usted ya encuentra que hay una decisión cuando usted se entera el 4 de septiembre de la máquina de la Vila? Sí, porque... Que va a haber... Hay una institución de algunos hechos que es un poco de tiempo alargado. Yo me he trasladado a la Vila y es donde estoy informado. En detalle, que una gran conspiración nacional es independiente a lo que Frank me ha explicado el sector de la organización y ya la idea de abrir un frente y el objetivo de abrir el frente de la Vila y de aliviar la presión de la Vila. En Ciflodo, todos los músicos hay una organización que en Ciflodo se hizo la organización aquella en la casa de Carmen la bandera. Bueno, que el niño la clava pasó a la creación la organización que se hizo se trabajó intensamente y nosotros teníamos ya una buena organización después de la organización el apoyo que había en la casa de un espíritu de combate que permitió que a pesar de conocer el día 4 debíamos lanzarnos a Amanecer 5 apoyando las actividades nacionales ya no era necesario abrir el frente porque se descompaba ante toda aquella acción el régimen batistiano bueno, no hay problema regresando como se conoce ya creo que hay bastante con los... Bueno, no tanto quizás podemos sintetizar por el tema de la macho va a la mano de las inscripciones que Bautivo Pérez y Alcao que venga y San San Mariano que iba a haber un levantamiento militar dentro una subnevación no era solo la marina sino que había estaba la aviación había fuerzas armadas la policía de Havana la policía de Cuba la policía de Havana y la policía de Cuba pero la acción principal era en Ciudad Havana claro entonces al decidir nosotros la administración debíamos apoyar a ellos a ellos tener el apoyo y terminó levantándose que fue muy solitario tres puntitos que a mí me parece importante Camacho se entera el cuadro de que el 5 hay un levantamiento que tiene que levantar a los movimientos 26 apoyando ese que va a haber en el distrito de Caneólogo como parte de la fabricación de los militares y toma la decisión de encabezar y dirigir ese levantamiento no le digo duda en qué se basa en esa en esa la policía y yo ya teníamos la acción de trabajo de la policía tenemos una confianza para como mezclar todos los detalles de la gente la policía no me pide que la estructura que no hay que no hay una representación de la gente que entonces se hagan y se hagan transformar en el sitio y ponernos juntos a colonia de todos los detalles bueno volvemos quiere decir que hay una confianza en las decisiones nacionales y hay una confianza en el nivel de organización que ya tenemos en la provincia y particularmente en Chifuera es un buen nivel de organización pero lo demás a pesar de empezar que empezamos y sale a las células a la una de la mañana se movilizaron las células y nosotros teníamos una célula del 26 de julio dentro del distrito desde los tiempos en que Rigoberto García Flores hizo el contacto y se miraron con el 26 de julio que existía y que lo dividía Rigoberto García Flores por fundadores que fue ese grupo de la marina lo dividía el cabo Santiago y se mantuvo todo el tiempo ellos pensaron apoyar el desimpacto el grano y antes de que tiempo después las distintas acciones que no se fueron dando por fuerza que no vamos a explicar el porqué hasta que por fin yo lo conocía hasta que Frank me impone esto uno no manda para cumplir la fila es acción en la fila el coordinador era ya en Roche siempre lo fue entonces se fue un apoyo yo comparto el pueblo creo yo siempre he dicho que si hay un ego de sí porque tiene el pueblo que el pueblo porque en muchos lugares protegieron nuestra vida yo recuerdo en Martín que no viste el pueblo aquí en el Santiago de Cuba pero señores el pueblo decidió un apoyo y el pueblo no solo combate no como protege al combatiente del apoyo yo me pongo a navegar aquí como un simple carbonero pecador que aguantó tortura y no habló de nosotros en el tiempo de eso lo tuvieron nuestra vida o una familia completa después la familia de los pulveros morales de Aguadita de Bogot que hicieron peligro a niños incluso de dos años de cuatro años enero y no sabía después de la profesión que nos van once días metió en un plan grave esos fueron los cinco de ellos los que nos tuvieron que no tenía dominio de la ciudad o tenía dominio de ellos yo era nuevo había venido dominio en poco tiempo así contaba Fidel bueno esto yo lo dejo como tarea no es una tarea obligatoria es una tarea deliciosa leer este libro que cuente porque como decíamos no es posible contar toda la historia aquí pero hacía alusión camacho a que la idea siempre fue que el levantamiento del distrito naval de Cayo Loco hubiera sido el principio de un movimiento hacia el escambral cuando ya esto se convierte en una parte de una acción nacional pues era creyendo ya que terminaba la vista dura porque iba a haber hasta disparos sobre el palacio presencia en los momentos en los que pasaba la borrachera o la resaga de la celebración en 4 de septiembre así que yo lo dejo le digo a quienes quieren saber porque es una verdadera novela lo que ocurre aquí como dice él un simple prestador un simple carbonero puede esconder a un grupo de combatientes y por eso está vivo un hombre como Camacho Villera y tanto como puede ser el propio y con él vamos a volver enseguida con Camacho también pero ahora vamos a ver si en detalle Maribarcia consiguió la historia de aquella mujer que se casaba temprano en la mañana del 5 de septiembre nos lo cuenta ahora y ¿no? ¿no?